¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la nueva sección del canal La Hora del Té Donde siempre vamos a tener invitados distintos Oigan, hoy me traje a un invitado de lujo que ustedes no se imaginan Está preparado, está listo para echar el chisme Ustedes nos compartieron unos temas que están bastante picantes Yo ya no puedo esperar más, así que mi teléfono del tianguis y yo vamos a recibir a... La vaina me quedó pegada La corra, sí amigos, te adoro Bueno aquí estamos, vamos a empezar con el chisme, gracias por invitarme Pero mira, yo sin azúcar esto no me lo puedo Vamos a hacer ASMR, hola amigos ¿Este es de qué disculpa? Es de frutos del bosque Bueno Aja, cuéntame que tienes para hoy, esta nueva sección que estás estrenando O sea, quiero que sepas que eres el primer Mami se rompió No bueno, ya empezamos excelente, bienvenidos O sea, si empezamos, imagínense cómo vamos a terminar, amigos Por lo menos no es exacto, bebidas Ya me dio calor y todo, que este bebé también Que te dijo la gente porque yo tengo miedo Vean, hoy vamos a hablar de temas que ustedes por medio de Instagram nos compartieron Así que vamos a ir tocando temas, algunos un poco polémicos Los Colas no saben muy bien de qué vamos a hablar de aquí Los tengo apuntados Pero bueno, el punto es que vamos a ir compartiendo nuestras opiniones Pero antes de empezar, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, yo estoy bien Cuéntanos los proyectos Bueno, justo hoy estamos grabando esto y voy a empezar a... Empecé a animar un programa, un noticiero Con mi gente de Hi5, que es donde estoy trabajando Bueno, trabajamos yo, José y la Diva Ellos también se dan en la José Trabaja y el video de Diva Y nada, ahora vienen muchas cosas Viene por ahí una serie de terror Que me gustaría que estés invitado, pero no te puedo decir mucho ¿Por qué? Mira, chaval, pero no, que esto es brujería ¡Qué terror! Ella se tomó muy en serio el terror No, de una vez, mira Chicos, es que la producción carísima, por supuesto Ustedes saben, costa otras cosas Carísimo, carísimo Entonces, antes de empezar a hablar de los temas Tenemos que hacer el ritual de la hora del té El ritual consiste en tomar nuestras tazas Y quebrar Partido en la cabeza Salud Estaba ahí, me da que mala boca Ajá, yo también Yo iba a hacer que tomara Ya ha sido Y le pones musiquita así como en Zoom A mí me gustó Te felicito por tu nueva Muchas gracias Por mi nueva marca Emprendimiento Empresaria Oigan, pues bueno Les contaba que tenemos muchos temas Que ustedes nos han enviado Y bueno, aquí en mi libretita mágica Libretita mágica o peligrosa Peligrosa también Apunta a los temas que vamos a ir tocando El primer tema que tenemos anotado En nuestra libreta ¿Cuál es? JD vs acosador de Tik Tokers Uy, eso fue un show, ¿no? Esa mano No, y todavía no se cura No se recupera El señor ya se le quitó la cara Yo pensé que él había desfigurado el rostro A mí, no sé Y él todavía con la mano vuelta a nada Dime qué suerte hay que tener Imagínate, imagínate Embarazó a Kimberly Y nació el niño Y todavía la mano sobre él Ya, mini JD iba a estar caminando Pero que habrá sido muy grave Es que ese golpe No, ese fue grave porque lo tuvieron que poner como tornillos Y todo, o sea, literal reconstrucción Wow Miedo, miedo Qué feo, ¿verdad? A mí las cosas te quebran Yo nunca me he quebrado Yo tampoco nunca, jamás Pero miedo A mí me da terror A mí no me da mucho miedo Bueno, yo no sé Comenten aquí abajo si se han quebrado Qué se siente Porque de verdad que yo Yo reprendo Pero qué opinas de la acción O sea, si crees que era necesario Que llegara y que le dijera Mira, coño Yo opino que sí Capaz Es que es un tema delicado Porque siempre la violencia Sabemos que la violencia Es una cosa que, ¿sabes? Pero ya que él le haya amenazado A su esposa Para empezar A su familia A su bebé Y aparte a Mon Que tengo entendido que son familia Y es mi amiga Es muy delicado ¿Sabes? Es muy delicado Y si ese tipo se la pasaba acosando Acosando Yo sé que capaz es un personaje Que él tiene en las redes sociales Porque sabemos que aquí Todo se maneja en show Pero que se metan con tu bebita Con tu hija, ¿sabes? Ya eso es llegar a otro nivel Exacto Que es como tocar un Como tocar un punto Que no debes O sea, pasar una raya Que no Simplemente es una raya Que nunca debes pasar Es que es lo que opino Yo siento que igual La violencia está mal, ¿ok? Claro Está malo Porque la violencia trae más violencia Pero yo me pongo en el lugar De Juan de Dios Y yo digo Yo soy él Se meten con mi familia Yo me vuelvo loco Me hago una tigra A mí me tienen que pegar Las dos manos y los dos pies Porque yo me quiebro Hasta la frente Todo Pero a mí me tienen que reconstruir Porque yo, o sea, de verdad Le pego a alguien No, y que un tipo ¿Qué edad tendrá ese tipo? No, me muero 65 años No tenía mucho tiempo No sé ¿Qué edad tiene? Pero anda con esa ridiculeza Y además O sea, una niña, ¿sabes? No, no Sí, sí De verdad que en este caso Punto para JD Aunque no justificó la violencia Pero bueno Igual es el que quedó coñetado Esperemos que te mejores, JD Punto Bueno, pasamos de tema Y aquí vamos con el segundo Cada vez se van a ir poniendo más Picantes Uy, qué nervios Si ya empezamos así No me quiero imaginar Cómo va a terminar El segundo tema dice Dallas y Wismichu Coño, yo esa es la verdad Que yo no sé nada Pero nada de nada Yo sé que Dallas Tiene bloqueado a la divasa Desde hace tiempo No, en serio Sí, por el problema Que hubo con el perro Tú sabes que en España Como que los perros Son considerados cosas Objetos Y no un ser vivo Entonces yo no sé O sea, no me sé bien el pedo Si estoy mal, corríjanme Yo soy team perro Sí, yo también 100% Pero incluso yo en Venezuela Veía con cinco perros No, me encanta Aquí es donde no tengo Pero bueno Porque obviamente No voy a tener un perrito Para descuidarlo O sea, no sé que sepas tú Qué pasó ahí Yo lo único que sé Es que no sé Es que no sé nada Es que no sé nada Pero sí sé que son problemas legales Y de que juicios Y así Si esa gente se vive demandando Eso es una demandadera Puro demanda Caso cerrado I wanna call my lord Yo creo que Dallas se despierte Y dice ¿A quién me mando hoy? Ay, no Callate, mañana demandada No No, yo no sé quién es No, Dallas No pongas tu nombre Vamos a pasar al siguiente mejor Que dice Jimena Jiménez versus Gemelos Martínez Este tema está Que arde, que arde, que arde Bueno, yo conocí a Jimena hace como dos días Y me pareció una chica súper sencilla Muy linda Es obviamente una niña ¿Sabes? Está empezando en todo esto Pero me cayó súper bien Es tan dulce Está te cayó bien Ajá Y a los Martínez Twins Los conocí hace más o menos ¿Qué? Como tres años, cuatro años En el 2017 Estuvimos en el Club Media Fest Yo fui con la divasa Ay, qué cool Porque ella estaba presentando Qué pequeña es el mundo Una chocera En ese momento estaba la divasa En el Club Media Fest Y estábamos presentando a divasa presidenta Que yo lo escribí junto con ella Ay, es cierto Y yo me fui con ella Y conocí a los Martínez Twins Y me cayeron súper bien En ese momento Ellos venían de lo de la salida del Tim Ten Yo los conozco de ese Porque igual fue polémica Y yo cuando los vi No sabía quiénes eran Pero yo sí dije ¡Oh! Fuertes confesiones Ajá Y estaba la En ese evento También estaba Pau Tips Que también es muy amiga mía Estaba Fede Y en ese momento Estaba también el Tim dos Sogas Y eso después también fue un show Es que fue una polémica Yo digo algo Todos los Tims Incluso yo tengo una foto Te la voy a pasar Para que la pongas aquí Y las personas vean Donde salen los Martínez Twins Y yo estaba niñita Yo tenía que Como si me vean Ay, la verdad Ella ha vinculado Y los conocí O sea, no te puedo decir Que, ¿sabes? Porque a Jimena la conocí hace poco Y me pareció excelente persona Igualmente ellos dos Ya después no tendrán sus diferencias Tú eres el que sabes más Yo que no los conozco Voy a opinar Ok, ¿opina tú qué? Siento, es que No sé si me van a meter en un problema Es que miedo Pero por lo que yo he visto Es que Jimena sí es muy niña Y siento que ellos ya son Un poquito más grandes Sí, sí, obvio O sea, ya tienen sus experiencias En polémicas Y definitivamente saben Cómo manejar todo No sé, es que yo me identifico Con Jimena Y yo siento que ella Quizá No quiero confirmar nada Pero, ¿será que se enamoró? Es que yo siento que sí soy Coño, es que sí soy Es que sí soy Esto siento Y si soy Yo también soy Porque ella es una niña muy linda Ella es muy linda Entonces, no sé, no sé Yo siento que yo también Me hubiera enamorado O sea, si fue que se enamoró Pongamos el caso hipotético Sí soy Yo me enamoro Y quedo Y quedo Cuando uno está niño Como que uno se enamora de todo Y siento que aparte A ella le llegó la fama muy rápido Entonces, imagínate Controlar emociones Controlar a la gente Los seguidores La fama Es muy fuerte No se rompa más la mano Mira, pero sí, sí Yo lo entiendo, de verdad Pero, como te digo No sé mucho así Sí, como que no sabemos Muy a detalle el tema Yo opino eso Como que sí fue quizá Muy difícil para ella Quizá como Como Coordenar ¿Cómo se lo dice? Coordenar Coordenarse Coordenarse Yo voy a decir coordenar Coordenar Norte, sur, este oe Ecuador No sé si son los puntos cardinales De nuestra bruta Ay, Santurio Pero sí, es difícil Es difícil Mira, esto está divino Me vas a tener que hacer otro Porque ya va por menos en la mitad Es que le puse unas gotitas especiales Por eso estamos ya tontas Yo estoy aquí en joven, enfurecida Estamos, pero Candentes Candentes Entonces, bueno Brindis por Jimena Y por los hermanos Los amamos Sí, los amamos Los queremos Sana paz Esto quiere decir Que se viene Un tema picante Oh Y quiero decir Públicamente Que esta pregunta Fue patrocinada Creada por Candres Que nos quiere preguntar Si sabemos De algunos youtubers O influencers Tiktokers Que tengan un romance Pero que no sea público Es que tiene que ser No joda Pero, pero, pero Pero, pero A ver Dime, dime que sabes Yo te diré No, bueno De que De que ahí hay Yo he visto mucha gente Igual hay gente que como que no No en realidad Tienen una relación Pero exacto Es que hay unos que hasta Amigos Hay unos que hasta casados están Sí, hay una gente Yo no digo nombres Porque si eso me parece O sea, si ellos no lo quieren hacer Como No, obvio Y además En la privacidad Claro Siento que si en el momento En que ellos llegan a decirlo Pues todo bien Lo podemos comentar Pero creo que lo van a decir pronto ¿No? Yo también creo Como que siento que van a decir Como es Si ustedes adivinan No sé si es el mismo que tú pienses ¿Sí? Los Ajá 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 Los aquellos Ajá Los aquellos Eso, eso Ajá Casados Punto casados Ay, verdad Yo no sé de nadie más Y solo sé de No, bueno Yo sé de De muchos Se de varios Pero creo que esos que dices tú Como que sí están a punto ¿No? Como Joaquín En su momento Que estaban casados Pero que estaban separados Pero eso fue O sea, fue todo muy loco Ajá I love it Vamos Parijitos TikTokers Este tema Es más que todo hablar ¿Qué opinamos? Porque hay mucha gente Que se enoja Porque dice ¿Cómo es posible que los TikTokers No hacen nada No tienen talento Y 15 millones de seguidores? O sea, ¿qué opinas al respecto? Claro que tienen Yo pienso que claro que tienen talento Porque a veces se echan unas coreografías Que yo Nada más Yo soy Como Yo no te bailo Yo no te nada O sea, yo Te muevo la boca Yo soy RuPaul Drag Race Y yo no salgo lipsync Y a veces te bailo Y eso no la doy No, a mí Porque por ejemplo Yo soy muy amigo de Jerry Castler No sé si lo conocen Sí, sí, sí El de nosotros Ajá Es el hermano mayor De uno de los niños De algunos niños De la ABC banda con Fede Y Jerry baila increíble Y yo subí un TikTok con él Hace como un mes Y yo me veo la Odel patética Ella se ve arrechísima Y yo me veo así como Un señoras Así ya vieja moviéndose Yo soy Por eso no bailo tampoco Claro que tienen talento Porque obviamente Sabemos que Con las nuevas tecnologías Y todo esto Por ejemplo Yo adoro Y le mando un beso Si ves este video A Ismich Ay, sí La novia de Edwin No, no Edwin es Esa de Mon Y se volvió a lo que Que le echa Que le echa Tienes preocupado Me equivoqué No a Mitch La de Tijuana Ajá Y Mitch para mí Baila Wow Wow Mi respeto Me quitó el sombrero No y no solo eso Mantener a la gente También eso es un talento Definitivamente Y es una niña Y es una niña súper linda Súper linda Súper mega linda Nada mamona Conmigo Desde que me conoció Hemos estado siempre en contacto Yo le comento Y ella me responde Es súper linda Y a ver Le deseo Mejor de los éxitos Creo que va a ser Los 15 millones Es que qué locura O sea Ni en 10 No, no Una locura Pero de que tienen talento Lo tienen O sea Es como cuando decían Que las Kardashian No tienen talento No van a tener talento Claro que tienen Pregunta picante ¿Conoces algún tiktoker Que sea más mono O sea Que digas Uy no Vamos a confesar Porque yo también voy a confesar No, no sé Bueno Es que no podemos decir El nombre Evidentemente O no sé Es que bueno Yo creo que la gente Lo sabe No lo conozco Lo he visto Pero todo el mundo Todo el mundo Le dice que es mamón Yo a una Yo conozco a una Sí a una Pero te voy a contar La anécdota Sin decir el nombre Y la he contado en vivo Y me acuerdo que antes De que fuera tan famosa La conté Dije que nadie grabó Pero fue igual Acá en la Ciudad de México En el 2017 O 18 Que estaba empezando La onda de tiktokers Que venía pasando Transición de ser musical Y todo esto Y esta chica Estábamos yo Con una amiga En una tienda de ropa Y estábamos ya En el área de cajas Y se acercó alguien Y le preguntó algo a ella Porque pensó Que trabajaba en la tienda Porque tenía su estilo Como de Esas tiendas Que tú dices Ya trabaja ahí definitivamente Y ella le dijo Como no, no trabajo ahí La chica se fue Y se vuelve ella Y eso estaba con su novio Que también era tiktoker Y le dice ¿Quién no sabe quién soy yo? ¡Yo! ¡Qué de! Ay, eso a mí se me hace La cosa más horrible Ay, no fatal Amis, no sean así O sea, es que todos Somos lo mismo Tengas o no tengas seguidores Somos unos mortales más Que tomamos té Sé que si tú no te bañas No hueles mal Mira, la divaza Es mi amigo Lo adoro Pero la divaza Nunca, nunca, nunca Que yo doy fe Nunca lo he visto Haciendo una cagada Y es la divaza Me vas a disculpar Exacto, exacto La divaza es el youtuber Es lo que se hace el nombre La divaza es la divaza Claro, claro Sabes, aunque ahorita en TikTok Hay muchos más ahora famosos Tú dices la divaza Y todo el mundo la ubica El nombre Y nunca andas con ¿Quién? ¿Sabes quién soy yo? ¿No? O sea, son cosas ¿Es que tú sabes quién soy yo? Imagínate Pero sí, si hay gente mamona Pero el que yo te digo No voy a decir nombres Creo que la gente lo va a adivinar No tengo ningún problema Supongo que sí La gente sabe La gente no es tonta Es que ese es el problema Como digo, no lo conozco Nunca lo he visto en persona Capaz si comparto con él Me cae excelente Pero mucha gente que he conocido Que está en el medio Me dice Sí, es que es mamón Es que trata mal a la gente Y yo Ay, será O sea, lo digo acá Porque me lo han dicho Pero no es que yo Lo estoy afirmando Claro, claro Qué triste Y que están así Y yo digo Bueno, saluditos Igual a la divaza Si yo el video No, claro que lo va a ver Justo que estamos hablando De la divaza El siguiente tema Lo involucra Así, directamente ¿Qué? ¿Quién? Dice Youtubers cantantes Yo dije Que hizo la loca No, mi amigas Eran cantantes Bueno, su Rock Yourself Exacto Tenemos cachete al suelo Cachete la última Y diva 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 la dio total Pero bueno De los youtubers cantantes Opinas en general Mira Coño, sabes que Tengo una opinión Que capaz va a sonar un poco Chupiplumzy Pero hay muchos que no Simplemente no ¿Sabes? Y no estoy hablando de Pedro Capaz Sí, porque ya la polémica Pero sí siento Bueno, es algo Porque obviamente Sabemos que algunos Usan las redes sociales Para lograr los seguidores Y luego eso Se ve un trampolín Como Juanpa Con el modelaje Luisito con Ahora tiene una línea Hasta telefónica Yo con los T's Ajá, esta con los T's Que están riquísimos Miren, ya no me queda Se lo juro Es que están tenciosos Ahorita me va a tener Que parar y se ve otra vez Y aquí les dejo el link Para que hagan los Pero si hay algunos Que coño Que yo siento Que coño Que tal vez no Mi opinión A mí me van a decir El amigüeo Lo que sea Pero yo siento Tal vez no Uy, no Ay, no O sea, yo no Que coño O sea Congo Estoy muy pendeja Pero Que yo iba a decir Que mi opinión Al respecto Es bueno Si ya tienen los seguidores Ya que hagan lo que quieran O sea Porque digo Y en la industria musical Luis, el experto En la industria musical Desde hace muchos años Sonny music Exacto O sea, siempre ha existido Gente y cantantes Que no cantan nada Eso, por ejemplo Bueno, no voy a decir Un ejemplo Yo también Pero ya me iba a caer encima Sabemos que hay gente Que no canta un poño Hay gente que no canta Sin embargo, yo siento Que cada quien Es libre de lograr sus sueños Y si tiene las posibilidades Y quiere hacer Que lo haga Yo aplaudo Lo felicito Pero yo no siento Que, o sea, yo no veo a Karol G Siendo youtuber Claro ¿Te imaginas? Es muy difícil Es muy difícil Cuando empiezas a romper esa barrera Las únicas Y aquí voy a decirle a las dos Que yo de verdad Oigo y tengo en mi teléfono Y las oigo siempre Fuertes revelaciones Es a Kenia Que me encanta Con todo lo que está haciendo Con la música Y yo Me van a disculpar No sé si me van a caer encima Pero a mí me encanta Kimberly lo va a hacer Ah, sí Hoy No sea, celoso Era una cosa que sonaba Yo estaba así Yo estaba esperando Que dijera No, no, no O sea, celoso Sonaba en mi casa Todo el día Cuando esa vaina salió Y el video es increíble Y de verdad que siento que Coño Me alegra que personas De Latinoamérica Estén llegando tan lejos En las redes A mí me pasa algo loquísimo Y ves las estadísticas Que te sueltas Spotify A fin de año Mi canción más sonada O sea, la que más escuché Fue la de Me perdiste De Kimberly Loa Y yo dije Mira ¿Qué ves? Me perdiste Muy buenas Pero me encantará Entonces ahorita vamos a hablar De ese tema De hecho porque está aquí Pero que te iba a contar Chisme Ya estamos muy cerquita Según nos cuenta Nuestro teléfono Del tianguis De que Calle y Poche Empiecen a lanzar su música Creo que van a romper Yo también siento Ellas me encantan Son súper lindas Ellas también las conocí En el Club Media Fest Que te comenté Donde conocían a Martínez Twins Ellas estuvieron Y conmigo son Súper O sea Súper bellas La única que coño Que esa es una anécdota Que voy a contar aquí Era Bella Tarn Sabes que en el Club Media Fest De aquí de México Estuvo Bella Tarn Pero no mamona Tenía un mal olor Ay no te creo Horrible Mira eso Eso es un chisme Entre los que estábamos ahí Todos un chiste Yo creo que este nunca Lo han dicho públicamente Yo me voy a atrever Me encantó La tipa olía mal Mal Y eso que es súper linda Súper Sabes En su onda Pero olía mal Como que no se baña Y yo bueno No tengo nada en contra de eso Pero sabes Como que Uy no llega Hola Bella De Disney Me tome el té Literal Ya vamos con los temas Más delicados Y más picantes Así que vamos Insertamos sonidito De tensión Qué nervio Este tema Realmente es de Tomarlo muy serio Tú sabes Pero es el de Riggs Y bueno Las acusaciones Que hizo Nat Campos Que fueron muy sonadas Y trascendieron Más allá de YouTube O sea Llegaron a todos Los medios de comunicación Todo el mundo Sabe de este tema O sea Es grande Fue muy mediático Y fue muy delicado Y sigue siendo muy delicado Bueno es un tema Súper delicado Yo no sé si Bueno los que me siguen Y saben quién soy Sabrán que mi canal Cuando Kaeli publicó el video De Oh muy terrible De Inmencionable De esa historia Exacto De Voldemort Yo hice un video también Contando una experiencia Que viví parecida Y me O sea Felicito a Nat Por haber contado su historia Porque sea algo Que hay que visibilizar Porque aunque las personas Creamos que eso no pasa Pasa Y pasa mucho Pasa más de lo que creemos Pasa mucho Y en el momento Que yo conté mi video Todo mi DM Y todas mis redes sociales Se llenaron de personas Contándome experiencias Horribles ¿Sabes? Horribles Que yo me sentí muy mal Porque yo en un punto Sentí Wow lo que a mí me pasó Es fuerte Y hay personas Que me están contando Historias sumamente peor Y peor De fuerte Y eso es terrible ¿Cómo controlas tú eso? Cuando lo hiciste Y te empiezan a llegar El montón de Niñas de 9, 8 años Niñas, niños Incluso Terrible Ay no Era muy fuerte Porque obviamente Yo quería obviamente Leerlos a todos Prestar la atención a todos Y en ese video Si leen los comentarios Mucha gente se abrió Y comentó Anónimamente Y públicamente Lo que habían vivido Y wow Es algo que evidentemente Hay que hablarlo Hay que concientizarlo Porque es algo que se tiene Que acabar Sinceramente no conozco Nat Campos en persona La he visto en algunos eventos Pero no es de hola Mucho gusto Si sé que es amiga De mis amigas Y a Riz También lo he visto en eventos Lo vi en eventos Pero en realidad No tengo mucha información De ellos Pero bueno Ya que él está ahorita Con las autoridades Y todo eso Bueno Esperemos que se esclarezca Pero de verdad Yo siento Que Nat ¿Sabes? No va a jugar Con algo así Jamás Y incluso vi Unas entrevistas Que hicieron en la televisión Y empezaron a La víctima Siempre es la víctima Justo Y todavía me pasa Que leo comentarios De gente Que dice Es que lo hizo por fama Porque estaba feda Y yo Nat Campos ya tiene carrera No Y el hecho De que una mujer O un hombre O Y sea quien sea Sea quien sea Exacto Tome No justifica Que tú Te sobrepases Claro ¿Sabes? Entonces No es justificación Y las mujeres Deberían ser libres De empedarse Y de hacer lo que le dé la gana Que se vista como le dé la gana También Sin el miedo De que alguien venga Y las asalte Porque es un asalto Es algo ¿Sabes? Es el cuerpo de uno Es lo más sagrado Entonces bueno Esperemos que se esclarezca esto Y le envío Todas las mejores fuerzas Y energía a Nat Y sé que tú también Sí, de parte de los dos Vamos con el último tema Ahora sí Prepárense ustedes A su casa Fue el tema Que más nos comentaron Me parece muy curioso Justamente Y es el tema De Uki Love Versus Kenya Como de a quien preferir Ah, ok Polémica Y todo en general ¿Qué opinas tú? Porque creo que mi opinión Creo que ya la saben Pero Sí, obviamente Bueno, sabemos que Uki Love Y Kenya Ojo Eso fue un tema Yo creo que ya tiene ya Tiempo Años, años, años Mira, yo conozco a Kenya Y bueno, Pedro y José Grabaron con ellas Cuando estaban todavía Juntos Y me dijeron que todo era súper bien Súper tranquilo Bueno, pasó lo que pasó Sabemos todos La revolución que eso causó Sin embargo Conozco a Kenya Conozco a Kimberly Conozco a Juan Obviamente a Kenya La he visto como tres veces En mi vida A Juan y Kimberly también Y siempre es una cosa cordial Pero A mí me parecen Que son tres personas Súper buena onda Tres personas que bueno Quizás tuvieron sus diferencias Quizás Saben En las peleas Siempre está la verdad de uno La verdad de los otros Y la verdad Entonces Capaz Exacto Como que no estábamos ahí Para saber Ajá Pero bueno Me alegra que ya Ha pasado el tiempo Kenya hizo su carrera Por su lado Kimberly hizo su carrera Por su lado Juan también por su lado Ahorita que también es cantante Tienen a su bebita Kenya tiene sus campañas Y ya ellos Si te das cuenta Ya ellos Ya no hay tanta pelea Sí, ya pasó esa página Y de hecho Según entiendo Ellos se reunieron O sea Cuando Dios se reunió con Kenya Arreglaron todo lo de sus contratos Etcétera Pero sabes que me pasa a mí mucho La gente cree Que a uno no le pueden gustar las dos Entonces a mí muchas veces Me atacan Porque dicen Es que no Es que solo Kimberly O solo Kenya Pero te juro que yo disfruto ambas Y bueno Tú cabal Que me decido La vainilla y el chocolate Eso no tiene nada Y yo en mi teléfono Donde sea Escucho ambas Reacciona ambas Sí Lo que yo dije Y se vale Se vale 100% Yo las oigo las dos Me encantan Y aunque hayan tenido sus diferencias Eso pasa mucho Ha pasado en la televisión Ha pasado en el cine Siempre ha pasado Ha pasado en los medios de comunicación Como las peleas De estas De estas En las cadenas televisivas Es más famosas De aquí Que te tienen competencia Y vete a una a la otra 100% Pasa entre las propias cantantes Pasa entre las familias Con las primas Lady Gaga vs Madonna Y yo amo Lady Gaga Lady Gaga es mi canante favorita Y yo por eso no dejo de decir Madonna es Madonna Exactamente Y Gaga es Gaga Pero Madonna también es Madonna ¿Sabes? Entonces ya Simplemente vivamos la vida feliz Tratemos de llevar la vida en paz Y bueno Disfrutemos de esto Porque también esos Esos chismes son ricos Yo sé que son deliciosos Se disfrutan Se disfrutan Pero también Tampoco le demos tanta larga A esos asuntos Y simplemente bueno Ya Sí Como que todos Yo lo que opino básicamente es Todos cometieron errores Los tres cometieron errores Los tres la cagaron Lo reconocieron Ya entre ellos hablaron ¿Para qué seguimos? Sí Ya entre ellos hablaron O sea Como que Ya pasó Nosotros no tenemos Vuelan en ese entierro Exactamente O sea Más Los seguidores apoyen Y todo lo que quieran Pero ya O sea Ya pasó Entonces bueno Ahora vamos con El siguiente tema Que realmente es como El mismo punto Y básicamente es ¿Qué opinamos como De lo bien que les está yendo A Hooky Love En todo? Es que O sea Telefonía móvil Marca de ropa Música O sea Hasta el embarazo Es perfecto ¿Entiendes? Todo ¿Qué opinas? ¿Sientes que tienen como Una magia O qué crees Realmente que Son unos genios Y Kimberly transmite Bueno Kimberly Juan Y obviamente La bebita Kima Transmiten una energía Que yo sé que es Lo que les gusta a la gente Y por eso es que Tienen tanto éxito Y siempre lo van a tener Porque yo los admiro O sea Todo lo que han logrado Wow Mis respetos Y aparte que se comportan Como personas muy humildes Bueno tú que igual los conoces O sea Son tan ellos Realmente que yo siento Que por eso Conectan tanto también Con la gente Como que la gente Se refleja mucho en ellos Por su historia Por lo que pasaron Y cómo empezaron Y cómo están ahorita Justo Es una historia aspiracional 100% Inspiran Y eso es algo muy lindo Lo que es decir Bueno vengo de Mazatlán Todo lo que pasé Todos los pedos Ya ellos tienen sus empresas Tienen su dinero Tienen su familia Además es como Sus casas Claro Sus casas Sus carros Todo O sea Lo tienen todo Entonces yo digo Es como lo que quizá Uno pequeñito soñaba En algún momento Como decir Quiero encontrar a alguien Casarme Lo que sea No todo el mundo piensa así Pero o sea Que era como Lo que a uno le enseñaban Y que quizá ellos lo soñaron Cuando empezaron a ser novios Y decir Lo logramos Y lo tenemos Todos Se comieron el mundo Y se lo van a seguir comiendo Es que Se lo comieron No si Ahora el bebé nuevo Felicidades Me encanta porque Ellos O sea Estos bebés Nunca en sus vidas Van a saber Lo que es tener que correr Detrás de un autobús Y decirle Van a O sea Ellos nunca van a tener Que pasar por esto Pero bueno Qué lindo Nada Yo sé que le enviamos Las mejores De las bendiciones Y que sigan los éxitos Y que nos inviten A la sienta Ajá Que Kimberly Sigue dándola Te amamos Sí En unos años Quizá Y veremos a Kima También No sé No sé Si van a querer Seguir en redes sociales Bueno Muchos hijos de actores Son actrices O actores Y muchos hijos de cantantes También Sería lindo Ver que ellos Empiecen también En redes sociales Y obviamente Con el apoyo De sus papás Que sé que sí va a ser Claro Claro 100% Así que muchos éxitos A la familia Juki Love Pues bueno Amigo Muchas gracias Ya Ya me tomé Mira Ahora sí Vacía Nos entendimos Esta temperatura Subió Esto bajó Subió Tembló Te caíste Se paró la cámara Del micrófono La brujería Todo Ah sí Brujería y todo Es que Él vino Pero literal Con todo Cuando yo le dije Él se vino con todo Él venía preparado No y ya Ya teníamos meses Que nos habíamos visto Y habíamos coordinado Y hoy fue que se logró Y bueno Se hizo Espero que sea más a menudo Porque esto me encantó No comenten Si quieren vernos de nuevo Si nos faltaron temas Si quieren vernos hablando Lo que sea Ustedes Lo que se les ocurra Comenten Aquí vamos a quedarnos Leyendo todos sus comentarios Y pues no Agradecido con Conrad Por aceptar la invitación No, contigo Por degustar de mi marca Por siempre Ajá Y por siempre Mantennos informados Yo me entero de las cosas Porque por los videos Se va a usar Sigan viéndole Apoyen Lo que ya va a llegar El millón Más es que ese hombre Se lleve la otra placa Porque nos vamos de pie Así es Nos tomamos 50 tesis Y los invitamos a ustedes Así que bueno Muchas gracias En el último brindis Ya lo tenemos Pero para cerrar el ritual Que iniciamos Exacto Chupi plum Aquí está Muchas gracias a todos Y pues bueno Nos quedamos leyéndonos Aquí les dejo las redes También de Conrad Para que lo vayan a seguir Y todas las cosas Y nos vemos muy pronto En un próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.